¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a arrancar ya de inmediato con lo que está sucediendo. Vean ustedes un robo a un local comercial en el sector de La Mariscal, en el centro norte de Quito. Quedó registrado en Cámara de Seguridad. Lastimosamente, no pasa nada. Esos son los mudos testigos. Según el propietario del negocio, el sujeto tuvo tiempo suficiente para llevarse el dinero efectivo. Y también los electromésticos, hasta los chochos. ¿Le pasó? ¿Fue saludando a la cámara? ¡Claro a la cámara con los chochitos en mano del chulpi! ¡Increíble! ¡Increíble! Es este el video de una de las cámaras de vigilancia del local comercial, donde se observa cómo este sujeto ingresa. Primero mira y analiza qué llevarse de lugar. Es así que se sustrae varios objetos. Incluso, esta caja registradora donde al interior había dinero. Lo suficiente con eso, el presunto delincuente ingresa a otro lugar de local. Y es aquí que esta otra cámara grabe el instante en el que el mismo sujeto intenta llevarse el plasma. Pero por las seguridades no logra con el cometido. Es un local de cebichochos. Y los hechos se registraron alrededor de la una de la mañana. Así explica el dueño del negocio. Se robó varios artefactos entre electrodomésticos, bienes consumibles también, productos del local, bebidas gaseosas, entre otras cosas. Aunque en el video se observa solamente a un sujeto, se presume que en el exterior otras personas más lo acompañaban. Pues de esta manera se burló a las seguridades del local ubicado en el sector de La Mariscal, en el centro norte de Quito. Se ejercen ya acciones más prácticas como controles, mayor patrullaje, mayor cantidad de presencia policial en el sector, que al parecer sí está siendo vulnerado por este tipo de actos. Con los objetos y el dinero que el presunto delincuente se llevó, el perjuicio sería alrededor de mil dólares. No obstante, este no sería el único negocio afectado, pues con su sobra otros propietarios cuentan de los robos que han sido víctimas. Dos veces fue aquí, de las computadoras. Se entran personas muy bien vestidas y se llevan sin darnos cuenta delante de mucha gente. Si crea una incertidumbre entre la comunidad y la sociedad que todas estas cosas estén pasando actualmente, lo que necesitamos es más apoyo y control del patrullaje de la policía. Por ahora se espera que estas imágenes ayuden a capturar a los presuntos responsables. Informo, Ismenia Solorzano. Se llevó el plasma porque estaba complicado sacarlo, me daba pereza y los chochitos estaban ahí. Sin miedo, ¿no? Sin miedo. Sin miedo, los delincuentes ingresan a los locales comerciales, no les importa si hay alarma, si hay cámaras, o si hay un PC cerca, ya no tienen miedo a nada. Absolutamente nada. Un duro trabajo tenía la policía. Una organización delictiva que presuntamente se dedicaba a prestar grandes cantidades de dinero. Dinero falso, ¿no? Así es. Mire usted, esta banda fue desarticulada por la Policía Nacional. Y en poder de los detenidos, imagínese cuánto se encontró. ¿500 mil? ¿Un millón? ¿500 mil dólares? Y así caían los ciudadanos en redes. Claro, lo que pasa es que usted pone ahí, deme un dólar, yo lo doy diez. ¿Qué hay que hacer? No, no, no. Nada fácil, trae buenos resultados. Así que vean ustedes. Aprovechándose de la necesidad de las personas de adquirir un crédito sin tasas de interés y de forma inmediata, ofertaban sus servicios en las redes sociales. Pedían al ciudadano que por grandes sumas de dinero entregara otra de valor significativo, a manera de encaje, para entregarles el monto que podría solventar sus difíciles economías. Es decir, cantidades que oscilan entre 10 mil, 20 mil, 5 mil dólares, entregaban como encaje y recibían una caja fuerte con una mayor cantidad de dinero que asumían que era el préstamo y que luego al verificar esta moneda, pues se percataban que era dólares falsificados. Los detenidos estaban tan seguros de la calidad de sus billetes que incluso indicaban a la ciudadanía qué materiales podrían usar para comprobar la autenticidad del efectivo entregado. Efectivamente realizaban esa verificación y supuestamente pasaban todos estos controles. Sin embargo, una vez que las personas que ya fueron estafadas e intentaban introducir el dinero en las entidades financieras, ya se determinaba que ese dinero realmente era falso y no podía ser distribuido. Los cuatro sospechosos son de nacionalidad extranjera. Uno de ellos inclusive cuenta con antecedentes delictivos registrados este mismo año. John G., nacionalidad colombiana, 30 años de edad, registra antecedentes y precisamente por estafa en el 2022, en el mes que está en curso. Según las investigaciones, operaban en varias provincias del país en donde permanecían por un periodo de tiempo corto para no ser denunciados o atrapados. Ellos escogen un inmueble, un departamento, una oficina, operan durante un día, dos días, de acuerdo a las víctimas de las diferentes provincias y luego pues cierran esta oficina, se cambian de local, van a otra provincia precisamente para no ser identificados. Las autoridades instaron a la ciudadanía a tener mayor precaución a este tipo de ofertas y denunciar a tiempo para no caer en estafas. Informó Mauricio Sánchez. Muy ingenuos de lo que tú somos. No crean, no crean en lo fácil. Recuerde que eso algo tiene detrás, alguna cosa escondida. Así que para eso están las instituciones financieras que son avaladas justamente por las entidades de control. Para que usted tranquilamente ahí pueda sacar los préstamos que requiera, con los intereses que corresponden conforme a la ley y no al margen de la... ¿Sabes cuál es el problema? Que uno va a lo que usted dice, a los bancos, a las instituciones financieras, cooperativas y para que le den la plata... Bueno, eso hay que mejorar. Le piden hasta el grado de consagradidad que tiene la persona, el historial, le piden... Y ahí vamos a ver si podrá y si no. Y la gente y las necesidades. Por eso pasan estas cosas. Bueno, todo eso hay que mejorar y evitar que esto se sucede y que estas bandas acaparen a aquellas personas ingenuas que lastimosamente caen. Y bueno, les contamos ahora que en el Distrito Metropolitano de Quito fue desarticulada, mire, una presunta organización delictiva dedicada al robo de viviendas y unidades económicas. Los pidos haciendo las suyas en farmacias, supermercados, restaurantes, en fin, donde se puede. El presunto, y aquí lo más grave, presunto líder de esto se favorecía de esto que es la figura de la pre-libertad. ¿Qué tal? Oiga, pero increíble, ¿no? Ya en la calle, ya con la pre-libertad, ¿por qué no tomar el buen camino? Pero no, aparentemente pues seguía delinquiendo, así que vamos a ver el caso de estos angelitos. Hace seis veces salió de la cárcel acogiéndose al beneficio de la pre-libertad. Fue sentenciado por asesinar a un capitán de la policía, hecho ocurrido el año 2008 en el norte de Quito, la causa del robo, y nuevamente estaría en malos pasos. Este criminal que cegó la vida de mi hijo hace 12 años, le sentenciaron con 25 años, y ustedes se dan cuenta que sigue delinquiendo. El padre del oficial se enteró de la noticia y llegó hasta las instalaciones de la policía judicial, el mayor en servicio pasivo, expresó su admiración, el asesino de su hijo, estaba libre. Estos individuos ya no tienen ninguna rehabilitación, estos más bien se perfeccionan. Pero en este caso no podríamos decir que el hombre de 36 años salió rehabilitado, al parecer perfeccionó sus destrezas delictivas, y según el informe policial, era líder de un presunto grupo delictivo dedicado al robo de viviendas y unidades económicas. Pero sale a seguir delinquiendo, sale a seguir en asociación ilícita, formando grupos delincuenciales organizados. Horas atrás de cinco allanamientos realizados en el sur, centro y norte de Quito, agentes de la policía judicial, luego de algunas semanas de investigaciones, ubicaron donde descansaban los dirigidos por alias Leo. Son reincidentes y que presentan varias detenciones, inclusive en el lapso de tiempo muy corto. De los cinco detenidos, solo la mujer no registra antecedentes, los sujetos cuentan con 14, 10, 6 y 4 detenciones, el presunto cabecilla con 5, entre ellas por asesinato. Según los seguimientos, ingresaban de forma violenta a los domicilios, con el propósito de sustraerse objetos de valor y dinero en efectivo. Y quién sabe si no actuaba la policía, oportunamente hubiera sido capaz de realizar o desegar la vida de otro ciudadano. Entre los indicios levantados, dos armas de fuego, electrodomésticos, entre televisores, parlantes, monitores y municiones, en Quito informó Iván Casamen. ¿Y cuántos de estos casos habrán? Sí, hay personas que se benefician de la prelibertad, justamente luego de cumplir el 60% de la pena por el que fueron condenados. Sin embargo, creo que hay que tomar conciencia en esto, ¿no? Y aquellas personas que se benefician, pues si salen, si tienen esa oportunidad de la libertad, de gozar de libertad, pues tomar el buen camino. ¿Por qué volver a ese camino negativo? Es todo complicado, porque allá dentro de las instituciones carcelarias deberían darles la oportunidad también de que salgan con un trabajo, salgan con algún estudio. O sea, salgan con algo claro frente a la vida. Pero, Robert, lo hay. Justamente para obtener la prelibertad hay que cumplir ciertos requisitos, ser parte de programas, tener buena conducta. Pero, ¿qué sucede? Tal vez no se están dando cuenta que algo todavía falta por completar en esa persona para que nuevamente vaya a incurrir en hechos delictivos. Bueno, habrá que demostrarlo sin efecto, así esta persona lo ha estado haciendo. Pero, en fin, nada más un consejo que si usted goza de esa prelibertad, aproveche el tiempo en cosas buenas. Eso sería. Dos ciudadanos que aparentemente se dedicaban al transporte y comercialización de droga, al por mayor, por si acaso, fueron detenidos. Así es. Aquí en el sur de Quito los detuvieron. Según las primeras investigaciones, uno de los aprendidos habría pertenecido a las filas policiales. Las investigaciones ya los tenía tras la pista de los sospechosos. Estas develaban que presumiblemente un hombre y una mujer de nacionalidad ecuatoriana se estaban dedicando al transporte, acopio y posterior distribución de sustancias sujetas a fiscalización en varias zonas del sur de Quito. Por denuncias de la ciudadanía y seguimiento, se logró la aprehensión y decomiso de las sustancias sujetas a fiscalización encontradas a los hoy aprendidos. Por tratarse de una infracción en delito fragante, se procede a su inmediata aprehensión. En el operativo, los uniformados también allanaron el domicilio de los sospechosos, encontrando en su interior varios bloques tipo ladrillo que contenían marihuana. En donde, al realizar la explotación del sitio, en un cesto de ropa, se encuentran aproximadamente 13 paquetes de la misma sustancia. Al constituirse una acción flagrante, se procede a la aprehensión de los dos ciudadanos, un hombre de nombres Mario P. y una ciudadana de nombre Aurora G. de 30 años. Una vez a órdenes de los uniformados, se pudo evidenciar que uno de los detenidos contaba con antecedentes delictivos. El ciudadano Mario P. de 43 años, de ecuatoriano, registra un antecedente por detención por asociación ilícita. A su vez, indicaron que se realizan investigaciones para conocer si uno de los detenidos formó parte de las pilas policiales. Presumiblemente sí fue parte de la institución. Las autoridades indicaron que según las características y cantidad de droga con la que contaban en su poder los detenidos, estos podrían pertenecer a una agrupación delictiva más organizada. No es un micro expendio regular, sino más bien podríamos determinar que pertenece a cierta estructura que se dedica a la comercialización en la ciudad de Quito. Informó Mauricio Sánchez. Vean nomás, vean nomás. Que hay detrás de todo eso, ¿no? Hay mucha tela por cortar ahí. Lastimosamente hay gente que se une a esas bandas porque están justamente tratando de acaparar a gente que pueda ayudarlos a distribuir. Pero bueno, que la policía haga lo suyo y la justicia. Aquí es extraño, ¿no? El problema es la plata fácil. Volvemos a los mismos temas de base, ¿no? La falta de trabajo, de oportunidades, la desesperación, todo eso hace presa de esta gente. Increíble, vean. Bueno, ahora les contamos que en lo que va del año, 73 personas extraviadas fueron encontradas en el sistema de transporte municipal Trole y Ecovía. Bueno, eso se lo hace, ojo, a través del circuito de control y vigilancia y también, claro, evidentemente, con la colaboración de la Policía Nacional y el Cuerpo de Agentes Metropolitano. Qué bueno, qué bueno. Bueno, bueno, muy buena labor. Municipal se activa en dos escenarios. El primero, cuando una persona reporta estar perdida. Y el segundo, cuando las familias avisan no encontrar a sus seres queridos. Usualmente son adultos mayores y niños. Hay muchas veces que las personas se bajan justo cuando la unidad ya está en la parada. Entonces, se baja la una persona, pero la otra ya no vas a bajar. Si se quedó atrapada en la unidad, se podría decir. O se quedan dormidos. Y también se despiertan asustados, se bajan y ahí se nos extravía. Personal de vigilancia, organismos de control, con la ayuda de un sistema que cuenta con más de 100 cámaras, trabajan en los operativos. Los cuales incluso han servido para encontrar a pequeños que no se perdieron en el transporte público, pero que utilizan los buses con sus captores rumbo a las fronteras. Ayudamos a la UNASE a encontrar inclusive niñas que salieron del país. Entonces, el protocolo se activó. Ellos vinieron, hicieron una verificación de las cámaras. Les dimos el seguimiento del caso hasta Quitumbe, hasta nuestro terminal. De ahí se activó las cámaras del ECU y verificaron que ellas bajaron hasta el Perú. En lo que va del año, 73 personas han sido encontradas. Y se han realizado varios operativos que contribuyen también para frenar actos delictivos. Levantamos perfiles y capturamos a la gente que ya opera dentro de nuestro sistema. Guardias de seguridad y personal municipal identificado con chaleco ronda estaciones y paradas. Si usted necesita ayuda, puede acudir a los funcionarios. Informó Sofía Vintimilla. Y sin duda es un gran trabajo el que realizan ahí con el control que se tiene. No solamente en el sistema del trolebo, sino en las unidades que se van incorporando poco a poco. Estos sistemas de vigilancia y de perfeccionamiento que se debe tener a la hora de monitorear el tráfico en la ciudad. Y iremos viendo, yo les dije, ya iremos viendo todas estas entidades normativas que beneficiarán a corto plazo a la tranquilidad ciudadana. Y al buen manejo que se debe tener el transporte en la ciudad. Vamos ahora con nuestros vecinos de la Basílica. Allí están protestando y tienen toda la razón. Cierre del carril de la calle Venezuela. Es inaudito lo que ha sucedido ahí. Nos comentaron nuestros vecinos. Y en situ Adriana Rojas se encuentra con ellos para que nos cuente el porqué del cierre. Porque aparte pusieron unas barras de lo que me contaron los vecinos. Adriana, buenos días. Adelante. Robert, amigos televidentes, muy buenos días. Nos encontramos sobre la calle Venezuela, alrededor de donde se encuentra uno de los mercados más importantes de este sector. Los vecinos están sumamente molestos. Ellos han madrugado para protestar porque hace alrededor de una semana se colocaron estos balastros que podemos ver. Que está junto a una de las aceras, según lo que han indicado las autoridades municipales. Es con el fin de iniciar un proceso de reactivación y de turismo dentro de ese centro histórico. Ahí ya lo podemos ver y ocupa gran parte de las calles. Los vecinos dicen que esto ha perjudicado en gran medida sus negocios. Y también el hecho de que los vehículos ya no se pueden estacionar. Recordemos que el centro histórico no hay muchos espacios para poder de alguna manera parquearse. Sin embargo, utilizaban este tramo de la vía de aquí del mercado, arenas, para poder parquearse. Vamos a conversar con los vecinos que nos van a contar un poquito más de su problema. Y no han tenido una socialización, me mencionaba vecino. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Correcto. Esta es una zona que tiene 70 años de tradición y que nos hemos visto sorprendidos que de la noche a la mañana nos pongan estos balastros aquí en esta zona. No nos sociabilicen, no nos hagan saber qué es lo que quieren hacer. Y de hecho están matando de a poco el sector. Nos están ahogando, no sé cuál es el objetivo y queremos soluciones. Eso es lo que pedimos porque nuestros clientes no tienen dónde estacionarse. Nuestros clientes no tienen y no van a venir. Realmente el sector se está complicando. Salimos de una pandemia y ahora nos vemos abocados a esta situación. Pedimos que por favor nos ayuden. Usted me ha mencionado, ustedes están de acuerdo con el turismo, pero hay que considerar que por lo menos en esta zona se encuentra el mercado arenas, que es uno de los mercados tradicionales y más antiguos del distrito y necesita espacios para parquearse vecino. Sí, en realidad en el sector que estamos nosotros laborando por el espacio de siquiera unas cinco décadas, si no es más, estamos aquí dándoles servicio a toda la ciudadanía con nuestros productos, con nuestros materiales de construcción. Y las autoridades municipales nos han venido a poner un obstáculo, estos alabastros que nos vienen a dificultar el tránsito vehicular. Primeramente estamos con la calle Galápagos también que están poniendo dificultades para el estacionamiento y esto viene a afectar a todo el sector del centro histórico. O sea, a las autoridades municipales les pedimos que no solamente se dediquen a un sector turístico que está muy bien, está muy bien que se reactive la parte turística, pero también se acuerden que aquí también hay muchas familias que también tenemos necesidades, también tenemos, aquí generamos empleo, generamos divisas para el municipio, para todo, para el gobierno que, para el gobierno nacional. Entonces, por favor, al municipio que tenga la oportunidad de preocuparse, no solamente por allá, que el proyecto, que el proyecto... La mayoría son comerciantes del sector del mercado Arenas, también de la calle Venezuela, de la calle Galápagos, que ellos no se oponen a que se pueda reactivar de forma turística el centro histórico, sino que se busquen soluciones para que todos sean beneficiados, sobre todo esta zona que, como ya lo dijo, hay muchas ferreterías que tienen años, que tienen décadas aquí y que necesitan espacios para poder recibir a sus clientes. Correcto, estamos dispuestos a reunirnos con quien competa para buscar soluciones, pero tenemos aquí 300 familias que están complicándose, dada la situación, dada la problemática en la que nos encontramos en este momento. Entonces, nosotros lo que pedimos, y con urgencia, es que se nos quite estos balastros. Ese es nuestro petitorio, y que se nos deje estacionar en la calle Galápagos, y que nos sentemos a conversar para juntos encontrar soluciones. Muchísimas gracias, vecino. Ahí ya vemos la preocupación de los moradores y comerciantes de este sector. Robert, que haya una socialización, que se puedan sentar con las autoridades competentes para buscar una solución para todos, tanto para la zona turística como para los comerciantes del sector. Así que, Robert, con esta información regresamos con ustedes con más buenos días. Y sin duda, en vías estrechas también el parquearse no es lo indicado. Eso hay que ser muy claro. Esas vías no son para parquearse, pero tampoco son para que le hagan más chicas. O sea, hay que encontrar soluciones. Ya sabremos el por qué la autoridad ni siquiera les han comunicado, no les han dicho nada. Esa es la molestia que tienen los vecinos. Adriana Rojas, un abrazo. Vamos a hacer una pausa. Nosotros te venimos con más. Al regresar, ciudadanos del sur de Quito realizaron marcha para exigir mayor seguridad. Los detalles al volver. Ahora en nuestra sintonía, amigos televidentes, con globos, silbatos y pancartas en mano, decenas de ciudadanos marcharon por las calles del sur de Quito en rechazo al incremento de inseguridad que se está registrando en sus barrios. Acompañados de la Policía Nacional, los vecinos pidieron más atención para combatir a la delincuencia. La consigna fue una sola, exigir más seguridad y tranquilidad para sus barrios, ya que, como comentan los moradores, la delincuencia poco a poco se va adueñando de sus sectores, volviéndolos presa fácil de Lampa. Estamos cansados de vivir con la delincuencia. De hecho, yo fui víctima de la delincuencia. Estamos aquí pidiendo seguridad, luchando por un barrio más seguro. Ante este panorama, los vecinos de la parroquia de Chillogallo, en el sur de Quito, realizaron una marcha el pasado fin de semana para solicitar a las autoridades y priorice la atención en materia de seguridad, así como también se fortalezca a la Policía Nacional para que pueda realizar su trabajo de manera efectiva contra el crimen. Ya no se tiene paz, ya con toda tanta delincuencia, que no se puede ni salir ni a la tienda. Pidiendo que dé los recursos para que la Policía Nacional pueda hacer su trabajo al municipio exigiendo la recuperación de los espacios públicos. Indicaron que la organización barrial también le tiene declarada la guerra a la delincuencia y que esperan que con estas acciones sean escuchados para recuperar la armonía en sus localidades. Todos estamos unidos por un propósito, por la inseguridad que tenemos del día a día. Desde la Policía Nacional destacaron el trabajo en conjunto que mantienen con la comunidad, con el afán de vigilar de mejor manera los espacios públicos. Vamos conjuntamente a establecer y a estrechar los vínculos de correlación para la consecución de mejores días para nuestra comunidad. A su vez hicieron un llamado a la ciudadanía para que los valores de respeto y de buena convivencia primen en sus respectivos barrios. Los buenos somos más, cuídense mucho, que Diosito les bendiga. ¡Chao, chao! Informó Mauricio Sánchez. Es un clamor que tienen los vecinos y con toda injusta razón. Hay que ser reales. Seguridad, tranquilidad para estar en sus casas, en las vías, en los parques. Hay que trabajar muy, muy fuerte autoridades en devolver a Quito, sobre todo, esa tranquilidad que se ha perdido en muchos, pero muchos, muchos sectores. En fin, esto es el clamor diario que nosotros le trasladamos a ustedes. Álvarito, bienvenido. Vamos a poner lo que sucede en este momento con las denuncias que hacen a través de nuestro WhatsApp. Póngalo en pantalla, si sea amable. Rafael Barahona, Bahía de Caraques, Centro Histórico de Quito. Tenemos este tremendo hueco y piedras ya están saliendo, se los otros se dañan. Van dos meses. Dos meses, autoridades. Vamos dos meses de esto y asesoran los adoquines supuestamente históricos. Nadie hace nada. Sector de Rafael Barona en la Bahía. Así que, por favor, Bahía de Caraques. Buenos días, Betty Ramírez, morador de La Luz. Indignada porque aquí vemos que, pues, sencillamente no han hecho los arreglos, la limpieza, la maleza. Le ha ganado este sector de la Maldonado, José Aroca y José Antonio. Así que, por favor, autoridades, si son tan amables, miren ustedes cómo está esto. Trabajo fuerte para que tienen. Meses y meses del agua desperdiciada. Nueva Aventura, Aguilera, Fresnos. Os ayuda urgente. Este también para la empresa va potable. Ahí tienen problemas. ¿Qué se va? El agua en este sector. Roberto, buenos días. Sector de la Magdalena, calles Puruguay y Ceruma. Seguimos en la calle destruida. El municipio se ha oído sordos a nuestra petición. Ve, cómo está. Qué huecote, ¿no? Aparte, el huecote, se ve que pasa transporte pesado, daña más la vía, hay una fuga de agua y no hacen absolutamente nada. Buenas noches, mentes. Quiero pedir que el Comité del Pueblo, las autoridades, nos ayuden arreglando una tubería rota. Especialmente va un mes. Tuvería rota en este sector. Dicen que va un mes aproximadamente y las autoridades no van por ahí. Así que, para mayor referencia, Casa Comunal Exemprovit, así se llama. Así que, por favor, vayan por ahí. Por favor, su ayuda difundiendo, limpiando las gradas del trébol que suben a la tola. Ya no se puede caminar y es un riesgo de los delincuentes. Claro, vean esto. Otra zona. En parques, en limpieza de todo lo que se refiere a maleza, sacamos calificación cero últimamente. Vean ustedes, realmente increíble. Esta es la escalinata de la tola, que baja justamente al trébol. Así que hay trabajo por ahí. Buenas tardes, mi estimado. Fabián Arevalo me dijo su principio al programa. Solucionó este problema. Calle Betania, sector de Angarací, barrio San Francisco y Alpahuma. Se encuentran en terrible estado. No ha habido ninguna intervención. Autoridades esperan que se pueda ayudar. De antemano les agradezco y les felicito por el programa. ¿Ven esta vía? Así hay muchas vías del Valle de los Chillos. Muchas vías. Ahora, para tranquilidad del vecino, hay un presupuesto ya que se ha sacado para pavimentar y poner veredas a todo este sector de Angarací. Ojalá llegue al barrio y no solamente sea a un sector de Angarací o al pueblo de Angarací. Porque el problema es que se hacen obras en el pueblo y el resto que es de Angarací. Uh, vaya viendo cómo va. Bien, ¿cómo está? Así está. O sea, lamentable. Saludos, esquina de Cardenal de la Torre y Solanda, semáforo de algún vehículo de Chocolu, roja, prohibido el paso de peatones, está desprendido en su sitio, se cuelga, sostenida por el cable. Vale, vean eso. Algún vecino se echó el choque y ahí lo dejaron. Así que, por favor, autoridades de tránsito, esto es en Solanda. Así que en la esquina de Cardenal de la Torre necesitan la intervención. Finalmente, a pocos metros del teleférico, ante vista y de todos, pero ante los ojos cerrados del municipio de Quito, remoción de tierras en media montaña. A ver, vean, ahí está. Remoción de tierras en media montaña. Ahí estamos viendo. ¿Qué estarán haciendo, no? Esto es un bosque, supuestamente. Pues, ya sabemos, ya nos contarán y ya nos dirán. Estas son parte de las preocupaciones que día a día nos hacen saber a través del 098-518-4393. Entonces, nosotros con los brazos abiertos, siempre solidarios para que usted merezca las obras que tanto y tanto se demoran y sobre todo la reparación. Esperemos que llegue pronto. Y bueno, es importante contarles ahora también que el municipio de Quito realiza ferias de seguridad en diferentes barrios de la capital para la apropiación del espacio público. Este fin de semana se realizó en el Boulevard de las Naciones Unidas. La percepción de la mayoría de quiteños es que cada día la ciudad es más insegura. Quito es una ciudad que no era tanta delincuencia, pero ahora tenemos delincuencia en cada barrio, en cada esquina, que da miedo salir a trabajar cinco de la mañana o a esas horas. Ya no se sabe qué más hacer, como proteger recién ayer, justo ayer le robaron a un vecino, unos del moto. Ante esta realidad, el municipio de Quito instala ferias de seguridad ciudadana para que los vecinos se apropien de los espacios públicos. Si bien la seguridad es competencia directa de la Policía Nacional, desde la Alcaldía se busca contrarrestar esta problemática desde la prevención. Entonces hemos comprado alarmas, hemos comprado, vamos a comprar cámaras, se va a dotar de 128 motos a la Policía Nacional en los próximos meses. Y hemos pedido la colaboración del Ministerio del Interior, del ministro Carrillo, para que las UPC que están cerradas puedan volver a abrirse, principalmente las que tienen una afluencia masiva de personas. Estas ferias de seguridad que ofrecen diferentes alternativas lúdicas y que llega con mensajes a grandes y pequeños, se organizan cada semana en diferentes barrios. Pero para que esto llegue, se requiere de vecindarios organizados. Entonces hay más de 230 comités de seguridad ya conformados en Quito. Lo próximo es poder instalar cámaras. La siguiente semana instalamos justo en la República de Salvador y Portugal, una cámara que va a estar vinculada al ECU 911 y esperamos que eso sea de mucha utilidad. Lo que se busca es generar un trabajo conjunto entre las instituciones y los vecinos, informó Valeria Navarro. Sí, pero de nada se saca, eso es la verdad, de nada se saca una pestaña, de nada se saca lamentablemente poner cámaras de seguridad si no hay vigilancia. Es una cámara más, lindo, pero debe haber vigilancia, estar pendientes de los delincuentes que están en motos, de los delincuentes que se hacen pasar por los vendedores ambulantes. Esas zonas proliferan los pillos, así que ojalá con la cámara por lo menos mayor vigilancia se tenga. Los moradores del barrio La Magdalena, al sur de Quito, denuncian la inseguridad que ha proliferado de forma alarmante también. Ahí en ese sector aseguran que los robos, pan nuestro cada día, los asaltos del Ave María. Así que nada, solicitan a ustedes que se compadezcan con unos cuantos rezos para ver si de esa manera les atienden. Veamos. Aterrados dicen estar los vecinos del sector La Magdalena y Chilibulo, al sur de Quito, ante la delincuencia que cada día los acecha. De la delincuencia también que está bien grave está por aquí, en este sector, ¿sí? Bastante, bastante roban, la asaltan a los carros, la gente aquí no puede andar segura porque ni a la vuelta de la esquina ya la asaltan y es mucha la delincuencia. Vienen en motos, en carros, en todo. Denuncian que los robos y asaltos ocurren a cualquier hora del día. No hay cómo salir madrugado, no hay cómo salir ya en la noche por cuanto es un peligro. A cualquier hora, sea en la mañana, en plena luz del día roban aquí, en la esquina, sí, incluso la gente pasa aquí y no hay cómo decir nada porque tenemos miedo a las acciones de ellos porque andan armados. Aquí abrieron los locales, se llevaron las cosas, aquí también al ladito también abrieron los candados pero no pudieron llevarse. Señalan que los delincuentes no se compadecen de nadie y es que tanto adultos como niños son presa fácil. Cogen a niños, cogen a jóvenes, cogen a viejos y nos desvalijan todo. Nos roban, nos apuñalan, nos cortan y todo lo demás, entonces estamos fregados acá en Chile. Antes de ayer también asaltaron a una chica que bajaba, bajaba gritando que... Creo que era cinco y media de la mañana. Bajaba gritando que le auxilen. Aseguran que los patrullajes son muy escasos e insuficientes. No hay casi. Cuando se llama vienen pero a la hora, a dos horas, entonces no es lo justo, pues no. Por ello solicitan a las autoridades competentes mayor control. Sí pedimos que la policía también transite más porque vienen, sí, pero de vez en cuando, muy rara vez, pero sí pediríamos que tomen más atención a eso también. En Quito informó Adriana Rojas. Es momento de ir a una pausa, pero al regresar les contaremos que el Patronato Municipal San José reactivó el programa 60 y piquito. Los detalles al regresar. Vamos ahora con Sofía Intimidia, el primer doctor de la comunidad preocupado por ustedes, sector de La Pampa. Esto es en Tomás, que bien, pero bien en el norte. Hoy nos cuenta un informe sobre la rehabilitación vial que se está realizando. Sofía, buen día. Adelante. Hola, Roberto, amigos, buen día. En el sector de La Pampa también se va a realizar esta primera fase de repavimentación. De hecho, el alcalde de la capital sabemos que más o menos en una media hora llegará hasta este punto. Sin embargo, nosotros en este momento estamos en el sector de Calderón, aquí también, y Carcelén, perdón, aquí también se va a realizar esta rehabilitación vial en la calle Clemente Yerovi. Y ustedes ven en imágenes como la maquinaria pesada ha iniciado ya todos los trabajos. Estamos con el gerente de la empresa metropolitana de obras públicas. Para emplear información, señor gerente, buenos días. ¿Cuántos kilómetros son y cuándo concluye la obra? Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. En este sector de Carcelén lo que vamos a intervenir son alrededor de 7 kilómetros y tienen un plazo de 180 días. Hoy hemos arrancado la Jaime Roldós en ese sentido y tenemos todo lo que es la Clemente Yerovi, la Isidro Ayora, estamos en este momento la Jaime Roldós, la Yanacona, estas otras OED y la N y la octava es la República Dominicana. O sea, todas estas ocho vías son las que estamos el día de hoy dando inicio al cuarto frente de todo lo que está contratado. Nosotros vemos en imágenes y vamos a ir con Henry también caminando para ver el tamaño de la carpeta asfáltica. Supongo que aquí lo que van a hacer es reponer absolutamente porque veo que también hay mucha carga pesada que pasa por este sitio. Sí, mire, justamente esto se han realizado los estudios y lo que me digan los estudios, lo que está bajo la carpeta asfáltica cumple las especificaciones, realizamos solamente el cambio de carpeta. Pero si los estudios determinan que lo que está bajo, lo que hemos cortado la carpeta no cumple las especificaciones, tendremos que hacerles una intervención más profunda. Y en este punto no cumplía las especificaciones. Solamente, como puede observar, vamos a realizar un cambio de carpeta porque lo que está bajo la carpeta cumple las especificaciones. Eso es lo que nos ha dado las calicatas que hemos sacado en este sitio. En esto les he pedido que vayamos permanentemente también haciendo nuevas calicatas y de esta manera podemos ir garantizando que los estudios se puedan actualizar en el menor tiempo posible. ¿Habrían cierres viales por estas intervenciones? Sí, está justamente la ROL 2, la hemos cerrado, hemos dado vías alternas. En este sentido, coordinamos todos estos procesos, coordinamos con AMT y de esta manera tratamos de dar el mínimo impacto posible a la ciudadanía que está circulando por estas vías que estamos interviniendo. Lo que quiere decir entonces que irán por tramos, por ejemplo, al fondo vemos el Hospital General San Francisco, que es del IES, hasta ese lugar donde hay una intersección para que la ciudadanía pueda circular por ese punto, avanzan y luego abren ese otro tramo para que siempre hayan rutas de desfogue. Y de igual manera estamos solicitando a la contratista conjuntamente con la AMT en el momento que estamos interviniendo solo en un carril darle una seguridad y dejar abierto el otro carril para de esta manera también ayudar a que no se caotice la movilidad en el sector. ¿En el sector de la Pampa hoy también habrá una intervención? Sí, es el quinto punto que nos faltaba por dar arranque. El día de hoy estamos ya trasladándonos allá para dar la orden de inicio de los trabajos que es en parroquias. Este es un paquete de parroquias y estamos dando hoy en Pomazqui, que contempla también Checa, Pueyaro, Guayabamba, todas las parroquias en este otro paquete. ¿Podemos ser específicos, señor gerente, y decir cuáles son los sectores en este momento, estos cinco frentes que están habilitados, la repavimentación rápidamente? Sí, hace ocho días arrancamos en el sur, la Pedro Freire, arrancamos acá en el norte, es en el sector del Estadio de la Liga, arrancamos en Calderón, que es de parroquias, hoy estamos arrancando aquí en Carcelén, y el otro frente que es también de parroquias, que arrancamos en la Pampa en Pomazqui. ¿Estas semanas son los únicos frentes que se están interviniendo? Esos son los cinco frentes que son contratados. Nosotros estamos también interviniendo en otros frentes por administración directa. El fin de semana iniciamos la Toledo, la intervención, hemos concluido la Pedro Pinto, y de igual manera estamos abriendo dos frentes más. En estos días se terminan los estudios y arrancamos también por administración directa, con nuestra propia maquinaria. Todo el sector de ahí, de la Toledo, son dos tramos, estamos ya concluyendo el otro tramo de los estudios para también abrir el otro frente y poder ir interviniendo todo este sector. Como digo, la Pedro Pinto está concluida, vamos en los próximos días a realizar la señalización, y de esta manera darles unas vías con mayor seguridad y transitabilidad a la ciudadanía. ¿Y en cuanto a los huecos? ¿Hay bacheo todavía? Eso continuaremos permanentemente. Eso no podemos parar, porque obviamente el invierno hace que tapemos unos huecos y se abre en otros. Entonces tenemos que hacer este tratamiento provisional en estas vías donde van apareciendo estos huecos, a fin de darles una mayor seguridad, una mejor transitabilidad en este sentido. Pedir a la ciudadanía que tenga un poco de paciencia, estaremos haciendo los estudios de todas estas vías que están colapsadas, y poder ir interviniendo en este año lo que más podamos. Gracias, señor gerente. Y por favor también comuníquense a través de las cuentas de las redes sociales de la empresa metropolitana de obras públicas. Ahí también pueden reportar si es que tienen algún tipo de grieta o hueco en sus calles para que puedan intervenir también las autoridades. Esperemos rinda frutos. Y ahora sí tengamos vías seguras tanto para los peatones como para los conductores. Ustedes continúan con eso. Sofía Vintimilla, no te vayas. Una preguntita nada más al gerente, ya que hablaron de señalización, y se me vino a la mente la intersección de la Simón Bolívar. La Simón Bolívar está yendo donde el gerente, claro. Ojalá le pueda agarrar. La intersección que viene desde Los Chillos hacia el sur de la Simón Bolívar no tiene señalización desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Cuándo lo va a poner? Porque es una vía de alta carga y los carriles no están señalizados y eso se convierte también en un grave problema para el que está manejando. Roberto, es el tramo que me decías desde la Simón Bolívar. ¿Me puedes repetir el tramo? Simón Bolívar desde el intercambiador de Los Chillos, o sea, la que va de Los Chillos hacia el sur. No hay señalización a Simón Bolívar. Ya. Roberto desde Estudios me pregunta que si es que tienen contemplado y planificado colocar señalización en el sector desde la Simón Bolívar a todo lo que va hacia Los Chillos, porque no tienen señalización y hay muchos accidentes. Mire, justamente este tramo fue intervenido en la administración anterior. Este proceso tuvo complicaciones y en días anteriores procedí a hacer una rescisión unilateral. Se ha pedido ya la inspección judicial. Una vez que se haga la inspección judicial de manera inmediata, entraremos a hacer toda la señalización en este sector. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? ¿Qué tipo de irregularidades se notaron? Bueno, eso ustedes conocen. Ahí hay un informe de Contraloría. En ese sentido, el consorcio repavimentación Quito estaba integrado por Inmosolución con el 85% y el 15% lo tenía el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. En el informe se establece que se dio a la empresa privada, se subcontrató a la empresa privada, más allá del porcentaje que establece la ley. Entonces, en función de eso, los informes que yo he tenido, tanto técnicos como jurídicos, en días anteriores, aproximadamente hace tres semanas, se tomó la decisión de acuerdo a los documentos y a los informes, a realizar la rescisión unilateral con este consorcio. Estamos solicitando ya la liquidación. Se ha solicitado de manera inmediata la liquidación y también, paralelamente, se ha pedido la inspección judicial de todas las vías que intervino este consorcio. Y de esta manera, una vez que ya el juez haga la inspección a todas las vías, de manera inmediata arrancaremos con la señalización. ¿Hay un plazo para que los inspectores hagan este tipo de verificaciones? Eso dependemos mucho, ya que el juez determine un día, días y horas para hacer la inspección. No está en nuestras manos, si estuviera en nuestras manos, como en modo hacer el informe, lo hubiéramos hecho de manera inmediata. Pero esto dependemos de los jueces que lo determinen, como lo reitero, el día y la hora para hacer estos recorridos y que ellos vayan verificando el estado en las que están las vías. Gracias, señor gerente. A tener paciencia, entonces, son trámites que, de cambio de una administración a otra, suelen haber lastimosamente aquí en la capital. Esperemos pronto se pueda dar esa señalización. Suma la señalización de la avenida Simón Bolívar. No se lo puede hacer porque va a entrar en proceso. Así es simple. No más gracias, Sofía Intimilla. Y esos procesos, ¿cuántos años estará sin señalización la Simón Bolívar? Debe estar ya algunos años, dos, tres, cuatro años fácilmente sin señalización. Irán, dormirá todavía unos... ¿qué dices tú, Dianita? Será dos años, más o menos en el 2024, creo que se va a señalizar eso. Ojalá. Ahí le dejo esta perlita. Confiamos en el trabajo de las autoridades y que se haga, pues, en beneficio de todos los ciudadanos que merecemos servicios de calidad eficientes. En el marco del Día Mundial de la Salud del Patronato Municipal de San José, miren ustedes, reactivó el programa 60 y Piquito, dirigido a los adultos mayores. Emocionados, bailando y cantando, más de 500 adultos mayores participaron en la reactivación de las jornadas de bailoterapia del programa 60 y Piquito, que impulsa el Patronato San José. Esto en el marco del Día Mundial de la Salud. Actividades que fueron suspendidas debido a las medidas de confinamiento y aislamiento por la pandemia del COVID-19. Las jornadas de bailoterapia se desarrollaron simultáneamente en los sectores de San Carlos y Conocoto, donde los adultos mayores manifestaron su emoción por la reactivación de estas actividades recreativas. Agradezco al Patronato por abrir estos centros, estos momentos, porque realmente nos hacen volver a lo que somos. Personas activas, personas llenas de salud y de vida, que es bueno dejar un testimonio para las nuevas juventudes y la nueva edad que piensa que realmente acabó con todo. Empezamos nueva vida a los 60 y Piquito. El programa 60 y Piquito también contempla 25 talleres dirigidos a los adultos mayores para que puedan aprender nuevas destrezas y generar emprendimientos que les permitan distraerse y tener fuentes de ingresos económicos desde sus hogares. En el evento, los adultos mayores pudieron acceder a brigadas de fisioterapia y de vacunación contra el COVID-19. Con la realización de Andrea Navarrete, informó Sara Naranjo. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Nosotros seguimos informando. Luego de 1.645 días en prisión este domingo, el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, salió del Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi. Decenas de simpatizantes lo esperaron en los exteriores para mostrarle su apoyo. Aproximadamente a las 11 y 30 de la mañana de este domingo 10 de abril, el ex vicepresidente Jorge Glass recuperó su libertad. Como medida alternativa a la prisión, el ex vicepresidente deberá presentarse el primer lunes de cada mes en la unidad judicial del Guayas y tiene la prohibición de salida del país. Se ejecutó la boleta de escarcelación. Jorge ha recuperado su libertad producto de un habeas corpus que lo que determina es que se ha violentado sus garantías. Jorge Glass ha cumplido una sentencia infame. La noche del sábado, el juez Diego Moscoso de la unidad judicial de Manglar Alto de la provincia de Santa Elena le concedió el recurso de habeas corpus impuesta por la defensa de Jorge Glass. La constitución va muy clara con respecto al habeas corpus en el artículo 89. En ese sentido, con los hechos que fue de dominio público de la cárcel del Turi de Cuenca, ahí existieron en el resto de centros de rehabilitación social amontinamientos. De estos amontinamientos en la cárcel de La Tacunga, por precautelar la vida del ingeniero Jorge Glass, lo sacaron del centro. Consecuentemente encaja y es procedente esta acción constitucional del habeas corpus. Y lo fundamental de esto es por la grave situación de salud en la que se encuentra el ingeniero Jorge Glass. De inmediato, decenas de simpatizantes del correísmo se apostaron a los exteriores del CPL Cotopaxi. Ahí estuvieron presentes asambleístas y dirigentes de la Revolución Ciudadana, informó Natalí Guerrero. Y el gobierno de Guillermo Lazo rechazó la decisión del juez Javier Moscoso, que permitió que Jorge Glass salga de la cárcel. Esto mientras tres partidos políticos denuncian presunto pacto entre el oficialismo y el correísmo. La liberación del ex vicepresidente Jorge Glass generó reacciones políticas. El gobierno de Guillermo Lazo rechazó la decisión del juez Javier Moscoso, de la parroquia Manglar Alto de Santa Elena. Este gobierno rechaza categóricamente la decisión del juez en el caso Glass. Y por eso dimos inmediatamente la disposición al SNAI para que interpongan los recursos jurídicos correspondientes y que la justicia actúe también en el ámbito de sus competencias. Con la corrupción no se tranza, con la justicia no se juega. Es indignante ver cómo jueces utilizan el recurso de Abascorpus para favorecer a todo tipo de delincuentes. Sin embargo, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, indicó que respetarán la independencia de funciones. Y por eso el gobierno del encuentro no va a meter sus manos en la justicia, como sí lo hicieron quienes nos precedieron. Vamos a agotar todos los recursos que la ley nos permita. La excarcelación de Jorge Glass también generó reacciones de los diferentes partidos políticos. El Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática y Pachacuti emitieron comunicados denunciando un supuesto pacto entre el oficialismo y el correísmo, informó Valeria Navarro. Y ante las medidas cautelares que favorecieron a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, la Comisión de Justicia, llamará a comparecer a las autoridades del Consejo de la Judicatura y a la Fiscalía. La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional llamará a comparecer a las autoridades del Consejo de la Judicatura. Para que nos explique sobre estas medidas cautelares que se han dictado a favor de la presidenta de la Asamblea Nacional y en contra de la totalidad del pleno de la Asamblea Nacional. La propuesta del legislador de Pachacuti, Ricardo Banegas, fue respaldada por varios asambleístas. No es posible que los jueces estén de manera ilegal, inconstitucional, entrometiéndose en los asuntos que le corresponden netamente a la función legislativa. Por lo tanto, es urgente la comparecencia del presidente y sus vocales del Consejo Nacional de la Judicatura. Los legisladores también rechazan presuntas amenazas que estarían recibiendo ciertos asambleístas. Uno de ellos es Darwin Pereira, quien a través de sus redes sociales denunció que estarían amedrentando a su familia. También que hay asambleístas que denuncian llamados por supuestos allanamientos, que vengan en riesgo su libertad por el ejercicio del cargo. No es ningún delito ejercer nuestro trabajo. Ante todos estos hechos, el presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo, también pidió la comparecencia de la Fiscal General del Estado. Esto luego de que Yori presentara una denuncia penal en contra de los miembros del Consejo de Administración Legislativa. Dispuesto a Secretaría que se convoque al Pleno del Consejo de la Judicatura, inclusive también a la señora Fiscal General. Máximo hasta el día miércoles, o más tardar. Hasta la fecha, no se avizora una solución inmediata a la crisis política que vive la Asamblea Nacional. Informó Valeria Navarro. Al retornar, vamos a contarles la historia de José Taza, de la Suez. Un pequeño de 10 años que vivió una dura batalla contra el tiempo para no perder la vista. Y ahora vamos a contar de qué se trata. En este, el primer noticiero de la comunidad. Hacemos una pausa y venimos. Es el primer noticiero de la comunidad en su emisión de ese día lunes. Gracias por acompañarnos. La historia que viene, quiero que presten atención. Así es, mi querido Robert. José Taza es un pequeño de 10 años que libra una dura batalla contra el tiempo para no perder la vista de uno de sus ojitos. Hace pocos días, se escuchan esto, le detectaron un tumor maligno en el glóbulo ocular izquierdo que debe ser operado de emergencia. Así es, y ya que, miren ustedes, si sigue creciendo y en contados días podría afectar su córnea. El mayor inconveniente, Robert, y en muchos casos como en este, es el factor económico, por lo cual sus padres apelan a la solidaridad de nuestros televidentes, de las organizaciones, del Estado en sí, para que de alguna manera puedan ayudar a Josué. Veamos su historia, veamos. Bien dicen que no hay mayor felicidad para un padre y una madre que ver a sus hijos con salud. Gracias. Gracias. En la situación en la que hemos estado en Venezuela, pasamos mucha hambre, estando la niña recibida. sin nacida. Nunca nos traemos a pedir dinero, nunca, nunca. Pero de verdad que es preocupante para nosotros imaginar que nuestro hijo pueda perder su vista. Cualquier granito de arena será infinitamente agradecido por estos padres que solo buscan el bienestar de Josué. Él en su inocencia, pues él dice, este mamá, papá, este, ustedes no están pidiendo dinero, yo me quedo así. Para ayudar a esta familia puede comunicarse al 0979-78-9077 o hacer su aporte económico en la cuenta de ahorros de Produbanco 1238-2169-757 con el número de pasaporte 1335-78-566 al nombre de Joer Midaza. En Quito informó Adriana Rojas. Hay algunas fundaciones que pueden ayudar, hay algunas fundaciones que pueden apelar, hay fundaciones como Vista para Todos, que puede ayudar. De hecho, hace mucho tiempo trabajamos con él y es presto para poder ayudar. Hay fundaciones que también se encargan de esto, pero sobre todo la salud pública que en el país es un derecho de todos. Exactamente. En distinto, en distinto nacionalidades. Y totalmente gratuita, así que nada tiene que ver nacionalidad ni condición económica. Así que instamos a las autoridades también de gobierno, mire, ahí la vicepresidencia, estamos representados por un médico. Puede ser que por ahí también pueda llegar la ayuda del MIES también, de organizaciones, de empresa privada. Así que un dolarito, mis queridos televidentes, puede ayudar muchísimo para que Josué no pierda su ojito, para que pueda recuperar bien su visión y que esta familia esté tranquila. A más del tema de emigrar, de venir a otro país, tener la salud de su hijo en complicación, pues sí duele muchísimo. Así que contamos con ustedes. Vamos a contarles ahora que moradores y personal del hospital Enrique Garcés del Sur en Quito realizaron minga. Así es, esto para limpiar y adesentar los jardines exteriores de la Casa de Salud. Los vecinos indicaron que estas actividades demuestran el compromiso que todos tienen en el bienestar de ese sector. Así es, la autoridad no va, sino limpia las ceras. Así debería ser, lo que pasa es que en algunos puntos, vean, acá frente al comercio a San Bartolo, algún vecino en los tachos de basura votó el escritorio. Increíble. ¿Se nota el compromiso que tiene con la comunidad? Bueno, el fin de semana venimos acá al comercio a limpiar nosotros, vamos a ver. Una mañana productiva y llena de trabajo comunitario vivieron el pasado fin de semana los vecinos de los sectores aledaños al hospital Enrique Garcés del Quito. Estos, junto a las autoridades de la Casa de Salud, se pusieron manos a la obra para limpiar los jardines exteriores de la institución. Recordemos que siempre lo que es el espacio público pertenece a la ciudadanía y nosotros estamos aquí para hacer una gestión en conjunto. En eso, desde inicios de la gestión, nosotros hemos tenido el acercamiento y hemos decidido prácticamente realizar una minga solidaria para descentar todo lo que son los exteriores del hospital. Los vecinos comentan que la iniciativa nació de la preocupación que tuvo la comunidad al ver cómo se habían descuidado dichos espacios. Es por eso que mediante varias mesas de trabajo se organizaron para realizar la minga de limpieza. Estas son una de las actividades que nos ayudan a prevenir la inseguridad en nuestro sector. La comunidad, como ustedes ven, está organizada. Estamos organizándonos ya porque nosotros no podemos estar dependiendo solamente de las autoridades. Los asistentes con herramienta en mano indicaron que este tipo de actividades lo que demuestra es que la organización comunitaria también es una forma de canalizar y realizar obras que beneficien a sus sectores. Que cuando la comunidad se une está para hacer cosas grandes y en este caso ha de sentar una institución noble como es la salud del hospital Enrique Garcés. Hicieron una invitación a la ciudadanía para organizarse y mediante mingas puedan apoderarse y recuperar espacios propios de la comunidad. Informó Mauricio Sánchez. Atención Tabata Mesa Chicaiza, una adolescente de 18 años, está reportada como desaparecida desde el pasado 29 de marzo de este año. La última vez que fue vista esta ciudadana se encontraba en el sector de San Juan, en el centro de Quito. Es de contextura delgada, ojos color cafés, cabello negro y mide aproximadamente un metro sesenta de estatura. Si usted conoce alguna información del paradero de Tabata, puede comunicarse al 1-800-33-5486. Su familia está buscándola incansablemente. Momento de irnos a la pausa. Al regresar en el mundo del espectáculo, Academia prohibió a Willis Inmedia asistir a los premios Oscar por una década. Los detalles al regresar. Buenas semanas para todos. Así es, gracias siempre por su amable sintonía. Nosotros nos despedimos, pero ya damos la bienvenida a los chicos que nos dan alegría, que nos contagian de entusiasmo. Y todo. Y todo. Vigan un día a la vez que la semana sea bendecida. 5.45 de mañana estamos de vuelta. Ahí están en pantalla. Señor Quintana por fin regresó. ¡Qué maravilloso! ¡Buenos días! ¡Está de vuelta! ¡Qué gusto saludarnos nuevamente! Solo veíamos en fotos ahí. ¡Ay, qué casualidad este vino Uruguay! ¡Qué lindo! ¡Vivirando de la vida! Vibrando alto, bebé. Vibrando ahí, qué lindo. No, no, yo sí, sí, en realidad estoy muy agradecido por todas las oportunidades que se me dan. Agradecido conmigo mismo y también agradecido con todo el público. ¿Y por qué se fue? Con todo el cariño. ¿Cómo? ¿Y por qué se fue? A trabajar una marca. Una marca lo llevó. ¡Oh, bebé de marca! ¡Muy bien! Se lo merece, se lo merece, señor Quintana. Si no la marca me iba a Tailandia, por favor, que quiero conocer Asia. ¡Ay, yo estoy esperando el gondita para Catar! ¡Catar! ¡Catar! Pero bonito, bonito. Hermanos, yo puedo hablar así, así que... ¡Déjamelo! Chicos, muy buenos días. 9.31 de la mañana. Muy contentos de iniciar el lunes con muchísima, muchísima energía. y esperamos que su fin de semana haya sido maravilloso, lleno de, ¿cómo se dice? Como para recargarnos, ¿no? Exacto, recargarnos de muchísima energía para iniciar esta semana que es corta, ¿no? Es una semanita corta. Qué alaja, ya huele a martes. Hace jueves. Ya huele a martes. Y mañana va a volver a miércoles. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito, es lo bonito. Lindo, lindo. Semana corta, Dianita, Robert, el abrazo. Correa, sacó un rato, eso para todos ustedes. Tiene que dar un piso. Hoy tendremos, como siempre, pregrane, información, entretenimiento, semana mayor, semana de reflexión. Por favor, reflexionemos todos. Muy bien, ya reflexionamos. Ya reflexionó. Invitados hoy porque estaremos dándole, por ejemplo, en el lunes suite, una opción de póster rica para Semana Santa. Hoy le daremos un toque especial a ese famoso arroz con leche. Le daremos un arroz con leche, pero con un toque de coco. Ah, muy rico. Sí, es rico. Sí, es rico. ¿Ustedes ya se estrenaron con la Fanesca o todavía no conocen? Ah, no, ya. Yo no me he estrenado todavía. No. Es que como pasa solo en el extranjero. Yo no me he estrenado. Yo no me he estrenado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿De qué me estás hablando? Ay, no. Mate. No, yo sí, este fin de semana. Es que yo solo como Fanesca, que era mi mamita y mi ñaña. Porque tú. Qué rica que es la Fanesca de casa, ¿no? Sí, la de casa. Yo no como ninguna otra, porque la verdad es que sí soy media cizañosa en el pescado, en los granos que le ponen. Chinchosa. 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 Sizañosa con la que cocina. Esa que cocinó. Malísimo lo hace. Y si sañosa... No, sí, chinchosa. Chinchosa. Esa es la palabra. Lo lindo de la Fanesca es que se reúne toda la familia, ¿no? Y ahí cada uno va poniendo su granito de arena. O su granito. Su granito. Literal. Consejo. Mastique bien la Fanesca, por favor. Es cierto. No quiero repetirse después. Y vaya a dormir después. Yo soy buena para hacer las masitas. Yo hago todas las masitas que quieran mientras mi mamá y mi hermana estaban haciendo la pared. La cari es una crack para el repulgado, ¿ah? Poca persona repulga también una empanadita como la cari, ¿ah? ¿Ah, sí? Sí. Yo me acuerdo que cuando era chiquita, mi abuelita hacía un repulgado que yo veía y decía... Claro, van a hacer a las abuelitas para la repulgada. Qué impresionante. Y claro, cuando empecé a crecer, siempre buscaba, así acogía la plastilina e intentaba hacer hasta que ya lo logré, lo logré. La cari es para un repulgado. Que vaya a comer Fanesca, me invita, por favor. Yo voy encantado, puedo llevar el postre. Bueno, muy bien. Bueno, qué chévere, chicos. Además, el día de hoy vamos a estar hablando de la relación entre la obesidad y la diabetes. Es un tema bastante delicado. La comida es súper importante. Darnos estos nutitos como la Fanesca. Está muy, pero muy bien, pero también es importante mantener una alimentación saludable, hacer ejercicio. Si no queremos tener estos problemas del día de hoy, nosotros les vamos a contar todos los detalles. Y también, cómo cuidar ese tinturado que nos hacemos en el cabello, esos colores fantasías, al estilo J Balder, al estilo Maluma. Hay que cuidar. Bichota. Claro, al estilo bichota. Bichota. Al estilo también, James Rodríguez, que está de moda pintarse de colores fantasías. Y vamos a aprender cómo cuidarlos, porque sí hay que hacer su cuidadito. Cuidado, no diga nada de la bichota, que está aquí mi mujer. Está aquí mi mujer. Ojalá que cuando venga a Ecuador, ya que está cerca por el concierto. Ya tengo mis entradas para la bichota. Una bichota lobe. Tú te despiertas así, gordo. ¡Ay, bichota! Y con mujercita santa. ¿Dónde, dónde, dónde? La mujer se levanta. ¡Ay, brastín! ¡Bum! No, la Carlita dice que no hay bichota. Ahí está la Carlita. No me cela con la bichota. No me cela con la bichota. Que con la bichota relajada está Carlita. No me cela con la bichota. Con la bichota no hay problema. Es que porque la bichota tiene colores, pasteles, cocaine y eso. Yo creo que por eso le gusta. Sí, sí. No es cocaine así. Qué lindos temas, chicos, para hoy. Así que en este lunes, a divertirse. Hora del marchete, esta parejita. Así es. Y dar paso para ustedes. Chicos, un abrazo. Que les atropelle todo el día y la semana. Hoy quiero en especial que les atropelle la reflexión. Hay que reflexionar sobre todo la actuación que tenemos frente a nuestra comunidad y a nosotros mismos. Muy bien. Así queda entonces. Hoy día de reflexión. A este Ecuador amazónico, que les atropelle lo bueno. Que tanta falta le hace. Chao, chicos. Que estén muy bien. ¡Bienso día! ¡Adiós! ¡Adiós!